que tranza hijos de la malta estamos de regreso en clandestino brewing el día de hoy vamos a hacer una neipa otra vez ya sé que acabo de subirme de una neipa pero esta vez tuvimos una sorpresa scampens labs nos mandó esta levadura para que la probáramos es una digamos una mutación un experimento de ellos digamos según el email email que me mandaron dice que es técnicamente basada en la london fogeo pero al checarla ver una pequeña mutación que tuvieron hicieron yo no soy microbiólogos entonces este para no hacerles el cuento tan largo me dice la persona que nos la mandó al checar en la estructura es completamente distinta a la london fogeo en la cual contiene más encima de la que se llama beta lo camenais algo así y es la que te ayuda para una mejor biotransformación vamos a ver qué tal vamos a hacer la prueba bueno pues vamos a poner 11 galones de agua y vamos a agregar una cucharada de sulfato de calcio para endurecer nuestra agua bueno banditas vamos a agregar el grano Bueno bandita, ya que tenemos el grano dentro Ya les mostré que estábamos a más o menos a los 50 grados Vamos a subir la temperatura a 65 grados para empezar a hacer el mash Y vamos a estar haciendo la prueba del yodo para checar nuestra extracción de los azúcares Que trance hijos de la malta, estamos de regreso ya Ok, para esta receta vamos a utilizar Vamos a comenzar con, son 9.450 gramos, 9 kilos 450 gramos del 2H 1 kilo 520 gramos de Bartley en hojuela 1 kilo 520 gramos de avena en hojuela Y 850 gramos de trigo también en hojuela La levadura ya les comenté, la llamaron ellos Mysterio London Ale Vamos a ver que sale Bueno ya después de media hora, a 65 grados hemos mantenido la temperatura Vamos a hacer la prueba del yodo Que trance chicos de la malta, ya tenemos 6 salones de agua para el spartzing Vamos a subir la temperatura a 75 grados Y vamos a subir la temperatura del spartzing también a 75 Y vamos a hacer el movimiento, ya se la saben Bueno aquí ya tenemos a 75 grados Vamos a dar un pequeño recirculado Vamos a recircular con la primera bomba Hasta que empecemos a ver el mosto más limpio Luego vamos a cambiar la manguera hacia donde va a ser nuestro kettle Y acá tenemos el spartzing El spartzing va a bajar hacia la bomba Y ahorita que bajen el nivel Vamos a conectar al spartzer Para hacer nuestro spartzing Trance chicos de la malta, vamos a agregar 56 gramos de chinoc Y 56 gramos de centenio A los 30 minutos de nervuro Ok, por favor Oh! que trancho banda, pues ahorita ya al final del esbor vamos a agregar centennial, una onza 28 gramos y vamos a agregar citra y lo vamos a agregar el famoso hop stand que es el que hago yo cuando estoy enfriando, cuando llegamos a temperaturas de 80 grados más o menos, lo ponemos en el mosto y esto, el motivo por el cual hacemos de esa manera es lo primero que se pierde del hop, cuando lo agregas en el esbor es el aroma y lo que queremos es mantener el mayor aroma posible, al aventarlo a los 80 grados mantenemos una temperatura de pasteurización y de esa forma no se nos infecta la cerveza y mantenemos todo todo el aroma que nos pueda aportar el hop que vamos a agregar, vamos a echarlo, vamos a pesarlo para poder echarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos agregando oxígeno, hacemos turbulencia para que caiga oxígeno en nuestro mosto y nuestra levadura empiece a trabajar un poquito mejor misterio bueno bandita, ya tenemos la misterio, la que intentamos hacer una napalm, la levadura no olvidó pero estoy bien impresionado con unas cosas que se las quiero mencionar como ya los que están viendo el video, como ya vieron en el video usamos una levadura que me mandaron que nunca se ha vendido una levadura nueva, una levadura nueva digamos, una mutuación de la de la London Fogale 3 esperábamos tener una biotransformación chingona, tener una cerveza bastante hazy sigue estando hazy, pero no tiene la característica de la napalm, que es como juguito igual es un error mío en el cocción, que ya sé que fue, pero igual es eso, tendré que hacer una si puedo tener mis manos nuevamente en esta levadura voy a hacer otro experimento pero lo que sí me llamó mucho la atención es que tiene este este los aromas están intensificados esta cerveza ya tiene un mes en el barril era para que empezara a perder este pues los lúpulos y las notas están bien intensificadas yo describiría esta cerveza como una pale ale pero con aromas de una neypa porque los aromas están impresionantes, piña, mango este, maracuya coco los aromas están tan increíbles y en el sabor también se mantienen todos los lúpulos tropicales están todos los sabores bien intensificados la verdad estoy bien impresionado con la levadura o con el resultado no era lo que yo buscaba pero tuvimos una cerveza bastante buena yo recomendaría esta levadura para una IPA West Coast una pale ale con unas notas lúpulas altísimas está bastante buena bueno bandita nos vemos en el próximo y y y y y y y y y